Ella lo menea de pasito sin demora, me encanta seducir esa provocadora. Cuando se suelta que el alcohol la descontrola, hay que dejarle la pista para ella sola. La rumba empieza después de las doce, te gusta la maldad a esos doce. Dale de espalda mami por temposa y dame roce. 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 Le meto, le meto. Y dame roce. Y dame roce. La vagancia viene arriba, quiero ver La vagancia viene arriba, quiero ver ¿Y cómo dice? Te dejo saber que me puse para convencerla No me importa quién se entiende Quítale, háblame claro, dime lo que quieres hacer Que si no te decide, pues no se da No te maqueras que se va a enterar No me importa siара con una habitación Otro, tomas pu thấy Están enore Until Missins Luego se daع gira Te dejo Entonces, me testo Mabuba Mami, 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 pero aquí hablo, mira, ya se queda con el ritmo bien cabrón.